¡Buenos días! ¿Cómo está la gente hermosa de Virgo? Bienvenidos al canal de TarsoSoy444. Mi nombre es Nancy y vamos a hacer la lectura de energías generales para las personas de Virgo, de sol, luna o ascendente. Así que si sos de Virgo y te llegó este vídeo, seguramente algo tenés que escuchar para evolucionar, avanzar y resolver alguna situación de tu vida. Así que quedate acá y escucha estas energías, Virgo. Bueno, Oráculo de los Ángeles, te salió la energía de Adriana. Te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones. Por favor, escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de la intuición. Tus pensamientos y tus sueños, Virgo. Virgo, tenés que conectar más con tu intuición, que ahí están las respuestas que están diciendo los Ángeles, ¿sí? Que estás siendo guiado. Así que haces ese trabajito para encontrar respuestas, Virgo. Vamos a ver a qué necesitas tener respuestas y en qué te puedo ayudar yo a través del Tarot con esta lectura. Vamos, Virgo. Bueno, se cayeron dos energías para vos del Oráculo de los Ángeles. Uriel. Emergencias, cambios y trabajos. Emergencias, cambios y trabajos. Uriel. Luz, destino y buena suerte, Virgo. Vamos. Vamos con estas energías, Virgo. Buena suerte, te dicen los Ángeles. Ya sabés que las energías y tardes son las tenés que reclamar en comentarios, ¿sí? Dejarme ahí tu decreto para empezar a mover las energías de esta lectura, ¿sí? Y que se empiecen a resolver las situaciones, Virgo. Vamos a ver a qué sale aspectada esta lectura. Bueno. Qué lindo, Virgo. Qué lindo. Bueno, a ver, se cierra un ciclo, ¿sí? Se cierra un ciclo donde quizás venías con algunos temas económicos, ¿sí? Necesitando acomodar alguna situación. Y acá el tarot te está diciendo que finaliza ese ciclo de preocupación en lo económico y tenés un nuevo inicio, ¿sí? Quizás a partir de alguna sociedad, de intercambiar proyectos con otra persona. Quizás te viene un ofrecimiento, un ascenso laboral. Vos adaptalo a la situación en que te encuentres y a tu situación, ¿sí? Personal. Es como que vas a tener una reactivación económica, Virgo, ¿sí? Una reactivación económica. Venías en una etapa de altibajos, ¿sí? De altibajos. Y ahora es como que ese ciclo se cierra y tenés un nuevo inicio más ordenado, como te gusta a vos, Virgo. Más ordenado a partir de un nuevo inicio, un nuevo proyecto, una propuesta, una sociedad, un ascenso. No sé, Virgo. Pero se viene un ingreso de dinero importante. Y eso hay que celebrarlo siempre. Hay que conectar con la abundancia, Virgo, ¿sí? Con respecto a lo emocional, es como que... Hay algunas personas de Virgo que se encuentran en las patadas, ¿sí? Con sus parejas, con su persona especial, con muchas idas y vueltas. O sea, necesitan tener un equilibrio, una estabilidad y empoderarse, ¿sí? Las personas que están solas necesitan soltar alguna situación del pasado, reacomodar sus ideas para poder abrirse al amor. Porque viene una propuesta acá amorosa para las que están solteras, solteros, ¿sí? Pero tienen un poquito de bloqueo emocional acá y necesitan reordenar sus ideas para poder abrirse a esa relación. Es una relación que viene por destino, ¿eh? Por justicia divina, así que no la van a poder esquivar, evitar. La van a tener que vivir, esta relación, ¿sí? Que les va a traer un cambio importante a su vida a las personas que están solteras. Es como que después de tanta espera, de tantas idas y vueltas, se reactiva la parte emocional amorosa y se abren a vivir una experiencia sana, ¿sí? Sana. Con un vínculo sano, fuera de la toxicidad, Virgo, ¿sí? Y las dependencias. Se abren a vivir una relación sana. Las personas que están sin pareja, pronto llega una persona con la que van a poder conectar. Las que están en pareja, ¿sí? Están en un momento de estancamiento. Están. No están mal, pero están ahí. Continúa la relación. Y las que tienen una conexión especial, van a tener que tomar decisiones a ver si quieren. Continuar con esa conexión o soltar y hacer una limpieza emocional para que llegue la persona indicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren un nuevo inicio. No quieren más mentiras, traiciones, ni falta de compromiso. Quieren un nuevo inicio sano, despreocupado, libre. Y con una conexión de almas, ¿sí? Verdadera, Virgo. Quieren ir por todo. Entonces, las cosas a medias tintas ya no le están yendo, ¿sí? No les están vibrando esa sintonía de idas y vueltas, de no tener las cosas claras, de no tener un compromiso. Ya es como que están cansados de esa situación, entonces necesitan hacer un cambio. Bueno, a partir de una idea, te tiro otra, Virgo. A partir de una idea que vas a tener, ¿sí? Se va a abrir un nuevo panorama en lo laboral, ¿sí? Proyecto con mucho éxito. Así que, si es por ahí, decretalo, manifestalo. Porque las energías están disponibles para vos, Virgo. Y así funciona esto, ¿sí? Todas las energías están disponibles, las tenés que poner a funcionar vos. Con tu manifestación, con tu decreto, con tu deseo, ¿sí? Con tu acción, Virgo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Alegría. Encuentra momentos para el humor y divertirte. Deja a un lado las obligaciones y tareas de tu vida cotidiana. Estamos contigo para divertirnos juntos. Entonces, exactamente, relaja, Virgo. Relaja, tomate esos momentos de esparcimiento, de desconexión, de diversión. Deja de preocuparte todo el día por todo y por todos, Virgo, ¿sí? Y conecta más con el disfrute y con la alegría. Que la vida son etapas, son ciclos. Nada es permanente. Así que, si estás pasando por una situación donde no la estás pasando bien, tenés bien en claro que esa situación va a pasar, va a mejorar, se va a cerrar el ciclo, se van a acomodar las cosas y a futuro solo va a ser un aprendizaje más en tu vida, Virgo. Así de que no te hagas más problema del necesario con las situaciones que se te presentan en tu vida, ¿sí? Consejo. Vamos a ver qué te dicen tus guías. Fíjese de su intuición. Y concéntrese en lo positivo. Mejor imposible que resuenen con la lectura lo que te dicen tus guías. No sé, fíjate, Virgo. Están siendo muy claras las energías acá, ¿eh? Ya los ángeles te dijeron que vas a tener buena suerte. Te vienen nuevos inicios en lo laboral y el ingreso de dinero. El éxito a partir de una idea. Nuevas propuestas amorosas. Concéntrate en todo lo positivo que te dije en esta lectura para manifestarlo y decretarlo, Virgo. Te lo pido, por favor. A ver, ¿con qué signos vas a estar conectando? Mujer Leo, hombre Libra, mujer Cáncer. Mujer Libra, hombre Virgo, mujer Pisces. Y vamos a ver con qué letras vas a estar conectando, Virgo, a partir de que te llegó esta lectura. Ya sabés que si resuena lo tomás y si no lo soltás y que llega quien corresponde, ¿sí? B corta, L, A y K. B corta, L, A y K para vos, Virgo. Dejame en comentarios si te resonó que me súper interesa enterarme, ¿sí? Si resonó la lectura. Decretá estas energías, manifestalas, reclamalas, así empezás a mover toda esa intuición que tenés, Virgo. ¿Sí? No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, de compartir el video, guardarlo y de hacer todas las interacciones necesarias para ayudarme a crecer en el canal y que siga subiendo contenido. Te quiero, Virgo, te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!